Hoy, desde Casa de Caramelo, me gustaría mostraros esta pareja de libros llamados Los números del señor B y las formas del señor B, de la editorial Convel. Recomendados a partir de tres años de edad en adelante. Cada uno de ellos presenta 20 páginas y, como veis, de tapa dura. Estos dos libros, de la ilustradora francesa Virginia Aracil, están pensados para aprender a contar tanto en castellano como en inglés. Cada título incluye además un anexo al final con piezas troqueladas para jugar con los números y también con las formas básicas. En primer lugar, hablaremos del libro de las formas. El señor B nos ayudará a familiarizarnos con el triángulo, el círculo y el cuadrado, así como los colores o los números de una manera cercana utilizando para ello objetos de nuestra vida cotidiana. Y aquí podemos ver las formas que utilizarán los peques para la boca del oso. Y en segundo lugar, os enseñaré el de los números. Se trata de aprender de una forma divertida y lúdica para los peques de la casa. Y al final, aquí también aparecen los troquelados, como hemos visto antes, para que los niños puedan participar de una manera activa y divertida. Así que ya sabéis, si os han gustado este par de libros, no dudéis en comprarlo en nuestra tienda online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo os dejo el enlace directo hasta ella. No olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde seguiremos ofreciéndote novedades de juegos y libros educativos.